¿Qué le pareció el discurso del gobernador que terminamos de escuchar? Parecido a los últimos tres anteriores, donde claramente nos describe cosas que por ahí no suceden. Tomado nota, lo que quedó inconcluso en la provincia de Santa Fe no fue la reforma de la Constitución. Lo que quedó inconcluso en la provincia de Santa Fe fue no haber resuelto los niveles de inseguridad que tiene esta provincia. En casi 12 años de gobierno socialista tenemos más de 3.500 homicidios de Santa Fe y Rosario. Eso quedó inconcluso, una deuda muy grande con los familiares de los que fueron asesinados. Quedó inconcluso las tarifas que no pueden pagar las pymes, que no puede pagar la gente, porque la empresa provincial de la energía no tiene tarifa diferenciada. Quedó inconcluso no sostener el empleo cuando la provincia de Santa Fe es ejemplo de industria nacional argentina. ¿Un discurso de campaña lo sintieron así? Totalmente. Más como termina el discurso. Expresando el eslogan que lleva el Frente Progresista en su campaña. Habló de corrupción. Me hubiera gustado que explique lo de la autopista. El escándalo mayúsculo que tuvo en volumen de dinero la concesión de esa autopista, que lo único que dijo, para no equivocarme, es que no arrojó buenos resultados. No, claramente no arrojó buenos resultados. La autopista dejó una estafa de 1.500 millones de pesos a todo el pueblo santafesino. Y la provincia y el Estado no ejecutó las garantías. ¿Eso qué es? Bueno, podrán llamarlo que no es corrupción, pero hay un problema de ineficiencia administrativa enorme, porque le hicieron perder a los santafesinos más de 1.500 millones de pesos. ¿Qué pasó con la licitación escandalosa del banco que mañana van a abrir? ¿No se le ocurrió al gobernador trasladarlo para que el próximo gobernador en diciembre, seis meses, como hizo Biner en el 2008, y se pueda licitar en diciembre de este año con el nuevo gobierno? Bueno, habla y vende humo con que manda leyes. Me río, mandó una ley de un fondo de garantía. Fui yo el autor de ese fondo, de esa ley, en el año 2007, con el ministro Agosto, ministro Bey. Se creó la ley, se armó y se completó todo lo que se tenía que hacer frente al Banco Central, y en 12 años no usaron una ley que ya estaba hecha. Me río, ahora mandan otra ley, una ley que ya está hecha. Y además habló como fin de ciclo, diciendo que acá termina una etapa, que había empezado Biner, que siguió Fonfati, que termina él. Me parece realmente poco feliz, más que como corolario de todo esto, es que trajo al grupo de aplaudidores que trae siempre, para aplaudirlo permanentemente y no hacer una cosa institucionalmente seria como merece la provincia. ¿Ustedes están de acuerdo con la convocatoria al plebiscito el 16 de junio por la reforma? En marzo del 2018 yo presenté un proyecto de ley para que se haga una consulta popular este año en la elección general, y que sea vinculante. Nosotros fuimos los primeros que hablamos de este tema, pero se tiene que hacer por ley y vinculante. No se puede hacer por decreto y a prepo, porque el Tribunal Electoral también dijo que no se puede hacer en el mismo acto electoral, si no hay una ley, meter otra urna para hacer otra cosa. Entonces, ¿qué quieren hacer? Nos quieren llenar de militante socialista la escuela el día de la elección, poniendo mesa en los pasillos, para que la gente ir a hablarle para que vote qué cosa. En una cosa que además no es vinculante. No, me parece otro mamarracho que está haciendo el gobernador en este fin de ciclo. ¿Qué van a hacer ante ese tema? Estamos estudiando, tenemos un borrador para hacer una presentación formal frente a esta cuestión. O se hace por ley vinculante o no se hace.